Top 3 Árabes Modo Bestia Número 3 Atralia Amazonas Sostice Es una fragancia altamente potente, modo bestia, desde las primeras atomizaciones hasta las 18 horas que dura este perfume. Es una fragancia muy parecida a Louis Vuitton, hombre nómada, pero de menor costo, la calidad quizás está un poquito más baja, pero sí tiene buena calidad, de eso hay que ser muy franco. Y es un perfume cálido, amaderado, floral de fondo. Las personas que prueban esta fragancia quedan enamoradas. Es un perfume que llama muchísimo la atención, aunque sea una fragancia súper cálida, porque llega a ser difícil de comprender para muchos olfatos, pero las personas que están alrededor tuyo lo perciben de una manera diferente. No es lo mismo aplicársela como lo perciben otros y no es lo mismo como lo perciben otros cuando no la atomizan, cuando no la están usando. Es una fragancia muy linda. Las notas que predominan tenemos oud, incienso, rosa y frambuesa. Un perfume relativamente encantador para utilizarse en eventos semiformales o formales, o si vas a ir a un bar, si vas a ir a una fiesta, si vas a salir con una chica, si quieres llamar la atención. Esta fragancia te da eso, te ayuda, te aporta a que te sintas bien, a que te sintas oliendo delicioso. Te da un plus, en pocas palabras. La longevidad, bestial. Más de 18 horas con una estela apresada. Desde las primeras atomizaciones. Y vale la pena para personas de 25 años en adelante. Si te gustan los perfumes diferentes, si tienes menos de 25, úsala. No hay ningún problema. Pero siempre pongo un énfasis para que las personas tengan una idea de qué edades podrían tener. ¿Compras segura a ciegas? No lo sé. Sería difícil. Pero si es la única forma, va a tocar. Si no te gusta, cuando la probes, dale tiempo. Guardala, dale tiempo, proba otras fragancias y poco a poco vas a llegar a este tipo de aromas. Atralia, Amazonas of Peace. Siguiente fragancia tenemos a la Taffa, Mahir Black Edition. Es un escándalo. Este perfume, desde la presentación, el olor, la diferencia a mucha perfumería que está en el mercado, es bastante notoria. La fragancia se parece a Orthoparici Terroni. No con la misma calidad, pero sí posee esteroide. Sí posee fuerza. Sí posee mucha gratitud para que lo perciban las personas. Amaderada, cálida, ambarada de fondo. Esta fragancia tiende a destacar en pimienta, ruibarbo, cuero y musgo. Es muy fuerte y tiende a durar más de 8 horas en la piel con una estela pesada. Es un perfume para utilizarse o en ambientes templados, que es donde más te va a durar, o en ambientes de frío, invierno, climas de menos de 23 grados celsius. ¿Cuándo, cómo, dónde? Semiformales o algo formal la puedes utilizar. ¿Con cuántas atomizaciones? 5 es suficiente. Y la podemos utilizar jóvenes hasta personas adultas, pero unos 25 años en adelante. Es una fragancia que puede ser complicada en el inicio, pero muy elegante cuando la utilizas. Vea fragancia y súper económica. La Taffa Mahir Black Edition. Y por último, la Taffa Atlas. Una fragancia que se está volviendo de mis favoritas económicas. $34 por una presentación de 55 mililitros. Esto te dura fácil unas 12-14 horas en piel con una estela entre lo moderado y lo pesado. Pesado en el inicio, luego va me armando algo moderado. Si sudas un poquito, ¡boom! Se voy a expandir el aroma. Es muy marino, es salado y es un poquito aterrosito de fondo. Las notas que destacan tenemos la sal, notas marinas, musgo y sándalo. El sándalo se logra percibir como algo apolvadito de fondo que sí lo posee de hecho. Y si sos una nariz muy experimentada, vas a notar mucho el sándalo. No se percibe si solo te la estás atomizando, si le pones mucha atención al perfume. Es bello. Dura mucho tiempo en la piel y lo pueden utilizar jóvenes desde 18 años en adelante. Aunque me digan o hagan reproches, sí lo pueden utilizar. Es un perfume fresco, lindo, para verano. Y dura mucho tiempo en la piel. Climas templados también la pueden utilizar. Y para ir a diario, gastar 35 dólares, no va a ir nada mal. Muy linda fragancia. La Taffa Atlas. Amigos, pues nos vemos en estas tres bellísimas fragancias. En la sección de comentarios yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!